Buenas noches, Edgardo, y para compartir esa versión oficial de la Secretaría de Seguridad me acompaña el comisionado Jair Meza, portavoz de esta institución. Señor, buenas noches, un gusto saludarle. ¿Cuál es el comunicado oficial que tiene la Secretaría de Seguridad? Sí, muy buenas noches. El día de hoy se han realizado manifestaciones violentas a nivel nacional y otras que se registraron pacíficas. Las principales violentas fueron y se registraron en la capital de la República, donde grupos de manifestantes ocasionaron daños en varios edificios públicos, así como en varios centros comerciales. También confirmar que nuestros policías utilizan armas no letales. Estas son instrucciones que ha girado el señor director. Y en el momento de que hayan manifestaciones y los grupos que trabajan en este tipo de situaciones no utilizan este tipo de armas. Solo las autorizadas a través de los protocolos necesarios, siempre respetando los derechos humanos. También es importante recalcar una persona que salió herida. Este, en el momento de que se registraba un incendio en un edificio de la alcaldía municipal, anda circulando un video donde una persona dispara. Quiero confirmarle a este momento que esta persona ya fue identificada, está detenida en sede policial. Ya la policía de investigación está haciendo los análisis, recogiendo indicios para coordinar con el ministerio público y poder judicializar el caso en el caso de que esta persona haya cometido algún tipo de ilícito o haya sido la persona que cometió las heridas a la persona que salió y que está, tengo entendido, en el hospital. ¿De quién se trata, comisionado? Bueno, es una persona que está bajo investigación. Nosotros como autoridad no podemos dar nombre, pero ya circulan en diferentes medios de comunicación el nombre de la persona. Sí decirle que ya está detenida y está en el proceso de judicialización. ¿Qué daños son los que ustedes contabilizan producto de estas manifestaciones? Bueno, a nivel nacional se registran varios daños. Se registraron el día de hoy 61 manifestaciones a nivel nacional, de las cuales 5 fueron violentas. Infraestructura dañada en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Petacón, dos edificios de la alcaldía municipal del distrito central, un edificio de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, varios centros comerciales que estaban o están en el centro, dos saqueos se registraron, hubieron cinco personas detenidas, estas personas están en ese proceso de judicialización para determinar si han cometido algún delito. Hubieron tres vehículos dañados, uno en Lepaterique, uno en Tegucigalpa y una motocicleta aquí también en Tegucigalpa. Hubieron cuatro funcionarios policiales lesionados y dos ciudadanos, de los cuales todos están en ese proceso de judicialización para poder identificar a las personas que cometieron el delito. Señor, muchísimas gracias. Edgardo, el informe que se desprende desde la Secretaría de Seguridad. Con usted. No sé si me escucha, Ricardo. ¿Me escucha, Ricardo? Perfecto, le escuchamos. Muy bien, quisiera aclarar un par de asuntos sobre este precisamente comunicado de la prensa de la policía. Don Jair, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Edgardo, claro que lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. El primer punto de este comunicado dice que grupos de manifestantes desarrollaron una jornada de protestas violentas. Cuando se refiere a grupos de manifestantes, ¿está identificado por parte de la policía quiénes son estos grupos de manifestantes? Porque Claudia hacía referencia hace un momento que eran jóvenes estudiantes de la universidad, supuestamente miembros de... Cuando la policía dice grupos de manifestantes, ¿los puede identificar, por favor? ¿Qué es lo que se llama? Claro, la situación fue que en la ciudad de Teucigalpa se registraron dos manifestaciones, ¿verdad? Que una salió desde la universidad y la otra desde otro punto, ¿verdad? Desde la universidad tenemos información que son grupos radicales de ese mismo ente. Estas se juntaron en el centro de la ciudad, quisieron ingresar al Congreso Nacional donde había elementos policiales. En ese contexto se separaron algunos del grupo radical, quisieron ingresar al Palacio Legislativo por donde está la municipalidad. En ese contexto que hay un video también, prácticamente de hoy mismo, ¿verdad? Donde se mira que ellos rompen la barrera policial, ingresan y cuando no pueden ingresar a lo que es el Congreso, van y le prenden fuego a lo que es la Alcaldía Municipal. Toma el control la policía e inmediatamente estos grupos radicales salen del lugar y le van a prender fuego al otro edificio de la Alcaldía. Estos grupos, pues, indudablemente se infiltraron, ¿verdad? En lo que es el grupo de manifestantes, tanto de educación como de la salud. Nosotros siempre hemos hecho ese llamado que si hay personas o grupos o individuos que se infiltren, es importante que ellos denuncien para poder prevenir este tipo de hechos que lamentablemente ocurrieron en la capital de la República. Otro punto, don Yair Mesa, dice, cuatro policías resultaron heridos. ¿Qué tipo de heridas recibieron? Si fue de arma blanca, fue por piedras, fue de arma de fuego. ¿Qué tipo de lesiones tienen estos cuatro policías que resultaron heridos? Y si los cuatro son aquí en la capital. Los tres de ellos fueron en la capital, uno en la ciudad de Choluteca. Los policías presentan lesiones producidas por golpes, por piedras. Ellos están estables, están siendo atendidos en hospitales que nuestra institución les provee ese servicio. Don Yair Mesa, el otro punto es el de, como usted bien lo manifestó, son no uno, son dos individuos vestidos de civil que vamos a mostrar ahora la fotografía de ambos, incluso hay videos, estoy seguro que usted los ha visto, están en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo también. Pero mostramos, por ejemplo, dos individuos que están vestidos de civil y que están armados. Esto es parte del enfrentamiento. Pero hay una fotografía de un individuo vestido de civil con una mochila y camisa cuadriculada y con un arma de fuego. No es un revólver, es un arma automática. Y esto es a inmediaciones del Hospital Viera, donde queda también un edificio de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y ahí se ve este individuo que parte de donde se encuentra la misma policía. Y luego lo vemos después, con el arma en la mano, en posición de disparo. No puedo decir que él disparó, no puedo decir tampoco que no lo hizo, pero aparece este individuo de donde se encuentra la policía. Y me llama la atención que en ese contingente de policías van policías municipales. ¿Puedo mostrar el video de nuevo, por favor? Hay policías municipales y hay policías de la Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional, que son los de azul y luego están los de negro. Y ahí se ve el individuo que en medio de ellos aparece, el de cuadriculado, con una mochila y más adelante lo vemos con el arma en la mano. Este es el individuo que está detenido. ¿Quién es esta persona? ¿Esta persona fue la que disparó contra uno de los manifestantes que después resultó herido, evidentemente? Bueno, primero, una vez que se identificó y determinar que esta persona no es miembro de nuestra institución, estamos en ese proceso investigativo, si es miembro de otros entes de seguridad, ¿verdad? Ya que se encontraba en un dispositivo o salió de ese dispositivo, pero esto nos va a dar ese proceso investigativo. Esta persona, como se miren en el video, sí disparó. También vamos a determinar si los disparos que él hizo causó las heridas a la persona que está en el hospital, la cual tiene un disparo en su cuerpo. Así que todos estos procesos van a salir en el transcurso de las horas, ya que esta persona hace pocos minutos fue identificado y fue detenido y ya está en poder de la policía de investigación y así poder determinar el motivo del por qué él estaba ahí, determinar cómo llegó esta persona, determinar de quién es el arma, si es de él o tercero, y el por qué disparó y cuáles fueron las motivaciones. Así que ese proceso está en ese periodo investigativo, esperando que en el transcurso de las horas ya tengamos resultados contundentes. En redes sociales, y le aclaro, en redes sociales, porque no podemos aquí en el noticiero darlo por hecho y tampoco evidentemente publicarlo ni afirmarlo, pero en redes sociales aparece el nombre de Jairo Flores. Identificado como el señor Jairo Flores, incluso según la información que aparece en distintas redes sociales, vive en la colonia Quesada, aquí en la capital, y que se trata de un policía. Usted dijo hace unos minutos que no es policía. ¿Me puede ratificar eso, que no es miembro de la Policía Nacional o es ex miembro de la Policía Nacional? Bueno, ratificar que él no es miembro de la Policía Nacional de Honduras, estamos investigando los antecedentes de él, si fue ex miembro o no, y si pertenece a otro ente de seguridad, ya sea del mismo municipio o de otra institución, ese proceso está en ese periodo, así de que vamos a esperar las investigaciones para ser más explícitos y determinar el motivo y el porqué del disparo. Don Jair Mesa, si no es miembro de la Policía Nacional, ¿es miembro de la Policía Municipal? ¿Es miembro de la Policía Municipal? Es muy probable, Edgardo. Creo que hay altas posibilidades y probabilidades de que sea miembro de la Policía Municipal. Sin embargo, estamos nosotros confirmando. Hace unos minutos él fue identificado y fue requerido por la autoridad policial, así que es parte de ese proceso que nosotros estamos haciendo. No le quepa la menor duda, como es la Policía de Transparente, cualquier resultado de la investigación, nosotros lo vamos a dar a conocer. Sí, porque obviamente lo que llama la atención es que este individuo aparece dentro del contingente policial formado de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal y nadie lo detiene. Es un tipo civil con una mochila, con un arma en la mano. Entonces, eso es lo que llama la atención y luego en otra fotografía aparece en posición de disparo. Y reitero, yo no puedo decir que él disparó, tampoco puedo decir que no lo hizo, pero sí las imágenes nos dejan esas dudas, que yo creo que la policía debe aclarar. Claro, es parte de ese proceso investigativo. Aquí hay algo muy importante, que el individuo ya está bajo sede policial, las investigaciones están en proceso, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público y poder determinar la responsabilidad de este individuo. Muy bien. Y hay otro también, tenemos otra fotografía de un individuo, creo que es vestido de camiseta, negra, de hecho también de civil, con un arma también automática en su mano izquierda. Entonces, serían dos los que en medio de estas manifestaciones, vestidos de civil, aparecieron con armas de fuego en sus manos, públicamente. ¿Tiene usted esa información, don Jair? Claro, es parte también de esa investigación, ya tenemos la fotografía, recordémonos que en el área también hay varios guardias de seguridad, ¿verdad? Es parte de todo eso, ya estamos identificando también para poder determinar si tiene alguna responsabilidad en toda esta situación que se dio el día de hoy. Muy bien, don Jair Mesa, muchas gracias por aceptar esta comunicación con Noticieros hoy mismo. Esta entrevista. A la orden, feliz noche. Muy bien, muchas gracias.